Sé que fue la suerte morir por tu amor Los novenos tenían sueños sin poder y quererlo me consumió Yo no era quien fui, mentía por ti Pues el verte contenta era la esencia de querer vivir Porque el peso en mis penas y el metal bajo mi piel Hace que todo sea más difícil de entender Porque el peso en mis penas y el metal bajo mi piel Hace que todo sea más difícil de entender Quiero aprender a llorar Quiero aprender a reír Quiero aprender a besar Quiero ser libre al verte Tal vez mi apariencia te pudo convencer Pues tú solo verías lo que yo te dejaba ver Espero que algún día me puedas perdonar Sé que volveré pronto, mejor construido y te podrá amar Porque el peso en mis penas y el metal bajo mi piel Hace que todo sea más difícil de entender Quiero aprender a llorar Quiero aprender a llorar Quiero aprender a reír Quiero aprender a besar Quiero aprender a besar Crean fe La 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 Quiero aprender a amar